Amigos de TVP, le saluda Ernesto Vázquez desde la sala de prensa del conjunto de Mazatlán FC. En el Kraken, hace unos momentos se llevó a cabo conferencia con Joel Bárcenas, jugador del conjunto cañonero Hablo, referente a lo que se le viene este fin de semana, el viernes para ser específico, ante el conjunto de Juárez. Y pues la idea que tiene es empezar desde la base, desde la BC, estar juntos, estar firmes y la idea que él implementa es estar en un bloque compacto y tratar desde ahí, pues, afrontar el partido de la mejor manera. El jugador también comentó, referente a lo que ha estado fallando en el equipo, las tres derrotas que ha tenido y sobre todo la goleada contra América, habló, ¿qué se puede mejorar y qué es lo que está fallando? ¿Fallado? Pues hemos fallado todos, yo creo que todos estamos involucrados en esto. No es excusa, se nos han juntado muchas cosas, se nos han juntado muchas lesiones de jugadores que son parte importante del equipo. ¿Qué podemos mejorar? Pues todo, podemos mejorar porque la verdad que la balanza no está tan alta, o sea, lo que sí tenemos y lo que va a nuestro favor es que el torneo está empezando todavía. Amigos, esto ha sido todo desde la conferencia de prensa, desde el Kraken, reportando Ernesto Vázquez, desde las instalaciones del estadio de Mazatlán.